Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. Nachito Herrera tendrá a cargo la gala inaugural de la 37 edición del Festival Internacional Jazz Plaza. A nuestro país viajará el músico y compositor cubano residente en Estados Unidos, Ignacio Nachito Herrera, y su productora Aurora González. Con motivo de la 37 edición del Festival Jazz Plaza, llegará con una delegación integrada por miembros de solidaridad con Cuba, Minnesota y otros estados de Norteamérica. Además, lo acompañarán músicos, empresarios del mundo de las artes, médicos y especialistas de salud de este estado. Destacan la directora de la Orquesta Sinfónica de Minnesota, la presidenta y miembros de la compañía cultural Artidea y la presidenta del programa ECMO del Hospital de Minnesota. En el marco del festival, previsto del 18 al 23 de enero, Nachito Herrera cumplimentará un programa de presentaciones como la gala inaugural en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, junto a Habana Jazz y el maestro Bobby Carcacés. Hola, soy Rodrigo Sosa, la quenística, y estoy muy feliz de estar presente en esta nueva edición del Festival Internacional Jazz Plaza. Voy a estar presentándome el día 23 de enero a las 4 pm en la Sala Covarrubia, en un concierto muy especial, porque voy a tener como invitado desde Argentina el gran bajista Javier Malosetti, y también nos acompañará en la voz M. Alfonso. Es un gran placer para mí presentar Kena Mainstream, mi nuevo disco en comproducción con la discografía Colibri. Así que es un placer, estoy muy, muy, muy agradecido y muy contento de estar en este gran festival con la Kena, con la música popular, abrazándonos siempre. El día de hoy arribó un buque proveniente de México con materiales para una nueva entrega de la Feria Internacional del Libro de La Habana. El buque huesteco de la Armada Mexicana atracó en esta capital con miles de textos destinados a la trigésima Feria Internacional del Libro de La Habana. Damos la bienvenida al huesteco y su carga. Feliz del reencuentro en la Feria. Bienvenida a toda la literatura latinoamericana, la poesía y narrativas mexicanas, declaró el embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynosa, durante el recibimiento en la Bahía de La Habana, junto al presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez. Aquí está llegando a Puerto Cubano el buque de la Armada Mexicana que trae los libros para la Feria Internacional del Libro de La Habana y es un momento muy emotivo para todos los amigos de Cuba y de México en este minuto. Un barco cargado de libros para Cuba, para la Feria del Libro y donativo también para las instituciones culturales y educativas de este país. La carga del denominado crucero logístico incluye además ejemplares de donación para instituciones culturales y educativas de Cuba, según informó a Prensa Latina el director de Comunicación del Ministerio de Cultura de la Isla, Alexis Triana. Pasamos a noticias del panorama internacional. En nuestra agenda cultural de esta semana, Maurizio Cattelan, artista conceptual italiano de 61 años, conocido por obras polémicas como La banana pegada en la pared con cinta gris, presenta en Milán una exposición monumental en torno a los atentados del 11 de septiembre. La trilogía Breath Goes Blind culmina con una torre negra atravesada por un avión. La obra puede visitarse en los hangares Pirelli y Bicoca hasta el 20 de septiembre. La Berlinische Gallery presenta una retrospectiva del pintor Ferdinand Hodler, uno de los artistas suizos más destacados del siglo XIX. La muestra se compone de 50 cuadros del pintor simbolista, autor de famosas obras como La noche o El leñador. Hodler está considerado una figura clave del arte moderno, junto a Paul Cezanne, Vincent van Gogh y Edouard Munch. Y en Francia, el Moucem de Marsella presenta la exposición Salambeau, en torno a la novela histórica escrita por Gustave Flaubert, cuya acción transcurre en Cartago y cuya protagonista es la sacerdotisa hija de Amilcar Barca. La exposición, organizada en el marco del Bicentenario del Nacimiento de Flaubert, puede visitarse en el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, en Marsella, hasta el 7 de septiembre. Así que me despido por hoy. El próximo fin de semana le espero con otras noticias culturales, justo aquí, en Tiempo Real.